Amigos, vamos a ver... Vamos a ver... A ver... Que tal decimos lo que había... Y te dije... Y yo... Vamos a ver... Ya lo hemos hecho... Esto es... Primero lo separa X cuadrado entre XQ Menos 2 partido entre XQ ¿Eso no lo he hecho yo? Es mía esto... Esto es... Esto es... X cuadrado entre XQ es 1 partido de X ¿Vale? Y esto se queda igual... Y ahora... Espérate... Amigos, no es mío... Es que yo creo que he hecho antes eso... En otra... Mmm... Lo hice así... Lo borré... Y lo hice como al final... Vale... Eso es... X cuadrado entre XQ... 2X... 2... Has quitado... Una X... Y no te quedaría... Ah... Has quitado 2... 1 partido de X... Vale... Lo reducido ahí... Vale... El 2 lo sacó fuera... Y X... 1 partido de XQ... Es X elevado a la dirección... Un momento... Un momento... Me hago... Le ha sacado el 2... Fuera... 1... X... Menos... 2... Y X... Bien... Ahora... La integridad de 1 partido de X... Es logaritmo noperiano de X... Sí... Menos 2... Por la integridad de X sería... X elevado a menos 2... Partido... Menos 2... Sí... Sumamos... Abajo... Yo no caigo... ¿En qué? Yo no voy a caer en esa... ¿En qué? En... En el levantamiento... Epa... Si me has visto hoy... Mañana... No te vas a acordar... Mañana... Yo tengo... No voy a caer... Más... 1 partido de X... Ya... No voy a caer... No voy a caer... Sobre todo... En el... Sacar el 2... Y... Subir la... Ya lo sabes... A ver... 1... 7... Yo voy a caer... Y... Lo voy a caer en 2... Y... Subir... En... 1 partido de X... Que es 1... Que es X menos 3... 1 partido de X al cubo... Es X menos 3... Y ya una vez que... Eso es logaritmo del periano de X... Bien... Menos 2... Por... A ver... Vale... Ha integrado... X... Menos el cubo... Que es... X... Menos 2... Partido... No... 2... El... 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 El...